Vamos a trabajar en tema que nos dicen Cumbia sabrosa Sonidos y guaré El señor de los estrenos Viene a cumbia Trompeta con trombones Sonidos y guaré Cumbia Trombones Sonidos y guaré DJ Afro Cumbia Disco nuevo El señor de los estrenos Disco nuevo Que bonito tema Dice Peinativámonos Mi vida peinativámonos Peinativámonos Con sabor Mi vida peinativámonos Viene a cumbia Sonidos y guaré Disco nuevo Desde la ciudad de México El sello y la firma El señor de los estrenos Saludos para mi compadre Jorge Toda la gente de Puebla Sonidos y guaré Toda la gente de San Paso Disco móvil Sonidos y guaré DJ Afro Veinativámonos La famosísima Chivo La gente de Tulacido Hidalgo Sonidos y guaré DJ Afro Escucha la historia Veinativámonos Veinativámonos Sonidos y guaré Sonidos y guaré Veinativámonos Mi vida Para mi compadre Omar Toda la familia Másquez Ese famosísimo Ojitos Sonidos y guaré DJ Afro ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Esos saxofones! ¡Échale saxofones! ¡Sonidos Iguaré! ¡DJ Afro! ¡Combia! ¡Falas y maestras! ¡Toda la gente! ¡Desquipaya! ¡Ándale! ¡Sonidos Iguaré! ¡Sabroso! ¡Ándale! ¡Bien! ¡Los saxofones! ¡Abroso! ¡Ándale! ¡Sonidos Iguaré! ¡Los saúl! ¡Y se van a saludos para toda la familia! ¡Munguía! ¡Sonidos Iguaré! ¡Afro! ¡Disconor! ¡Para mi niña de colores! ¡La gente de Ixtapa Salsa! ¡Sonidos Iguaré! ¡DJ Afro! ¡Para mi compadre Jorge! ¡Toda la gente de Sonido Gasper! ¡Ciudad de Puebla! ¡Sonidos Iguaré! ¡DJ Afro! ¡Ven aquí y vámonos! ¡Ven aquí y vámonos! ¡Se fue con la se la firma! ¡Sonidos Iguaré! ¡Ven aquí y vámonos! ¡Ven aquí y vámonos! ¡Para mi compadre Charlie! ¡Cero, cero, cero, siete! ¡Cero, cero, siete! ¡Cero, cero, siete! ¡Sonidos Iguaré! ¡DJ Afro! ¡La gente de Cholulita La Bella! ¡Andale! ¡Vamos todos a bailar! ¡Ya me cumplen! ¡La gente de Cholulita La Bella! ¡Sonidos Iguaré! ¡Vamos todos a bailar! ¡Ven aquí y vámonos! 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 ¡Ven aquí y vá La gente de San Martín de las Pirámides Sonidos Iguaré DJ Afro Cumbia Sabrosa Peinare Y vámonos Cumbia Dicen Saxofones Sonidos Iguaré Qué bonito saxofones Ya llegó el señor Lanza La gente de Disco T69 Sonidos Iguaré DJ Afro Sabroso Dos mis aigarros La gente de mayorazgo Chicos sonideros Sonidos Iguaré Peinat y vámonos Para el señor Manuel Toda la gente de Sonido Tequila Show Sonidos Iguaré DJ Afro Para Alexis La gente de la ciudad de Forna Sonidos Iguaré DJ Afro Sabroso Sonidos Iguaré Se va la cumbia DJ Afro Ya mi cumbia comentó Tú te tienes que ir Qué bonita cumbia Sonidos Iguaré Vamos a bailar Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré DJ Afro Se va la cumbia Sonidos Iguaré Sonidos Iguaré Peinat y vámonos Sabroso Peinat y vámonos Peinat y vámonos Peinat y vámonos